hello hello soy padre adam aquí enfrente del muro del gueto de los judíos durante la segunda guerra mundial en esta ciudad de cracovia hitler y los alemanes construyeron un gueto o sea un lugar adentro de una ciudad donde los judíos tenían que vivir de 1941 a 1943 los judíos tenían que vivir detrás de este muro hay muchas películas como el pianista o la lista de chindler o también de su keepers wife el que puedes ver en netflix o en otros lados que te pueden demostrar cómo vivía la gente detrás de estos muros cientos de miles de personas miren aquí les están dando un tour a la gente y yo estoy acá con mi hermano y mi sobrino y el otro sobrino está cuidando al p a la perrita y detrás de estos muros y solamente este muro es el que sobrevivió porque los alemanes en 40 destruyeron todo y mandaron a todos los judíos cientos de miles a los campos de concentración principalmente en auschwitz birkenau que está al lado de aquí donde los mandaban a las cámaras de gas primero y después a la a los hornos y ahorita pues la gente se viene a tomar fotos acá porque esto es lo único que queda más de 6 millones de judíos fueron matados por los alemanes y todo el mundo sabía de esto y no dijo nada los obispos católicos los obispos evangélicos en alemania bendecían el ejército de hitler porque querían mantener su poder su posición y obviamente su vida lujosa por eso la mayoría de los sacerdotes la mayoría de los pastores la mayoría de los obispos de ambos evangélicos y católicos calladitos mientras que millones de personas fueran matadas por eso la gente ahorita viene nadie dijo nada durante la segunda guerra mundial las personas sabían que esto estaba pasando y nadie dijo nada como hoy en día sabemos que hay campos de concentración en china sabemos nosotros que hay tráfico de seres humanos sabemos de muchísimas cosas que pasan el abuso del ser humano en el mundo y no decimos nada el que se mantiene callado es un cómplice exactamente si te mantienes callado ante la injusticia te conviertes en cómplice y hay que conocer la historia para que no se repita por eso hay que estudiar la historia conocerla para no repetir la historia les estoy demostrando todo esto en polonia había millones de judíos antes de la segunda guerra mundial y después sólo quedaron poquitos miles que sobrevivieron y por qué porque polonia les daba la bienvenida a los judíos en toda europa había mucho prejuicio mucha discriminación en contra de los judíos pero en polonia no porque el rey polaco casi miro le dio la bienvenida a los judíos hace más de 500 años y aquí vivían ellos al lado de los polacos hasta que llegó hitler y pues culpó a los judíos les decía a los alemanes por culpa de ellos les va como les va como hoy en día en eeuu hay muchos que quieren culpar a los inmigrantes por su vida fregada en vez de mirarse en el espejo los alemanes comenzaron la primera guerra mundial bueno eran los principales y por eso les fue como les fue y querían culpar a todo el mundo menos a mirarse en el espejo y hitler culpó a los judíos y el pueblo alemán compró lo que él decía y por eso accedió a que él matara con la ayuda de los alemanes obviamente porque solito no lo hizo a 6 millones de personas se imaginan ustedes así es suscríbanse a mi youtube fr adam cotas vídeos donde estoy subiendo muchos vídeos desde polonia y síganme en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.4 millones de seguidores y la flechita azul